BEST CLEPTO DJ LUIS DJ NUMBER ONE Siempre está buscando la manera de seducirme Pero no la encuentro, no Pero no la encuentro, no Tener con su lugar en la curiosidad Me baila lento con sensualidad I know it, I'm in my life Si tú tienes mala, mala intención 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 Tú tienes la mente y mala para complacernos Con un poco de alcohol, más se te salen los cuernos No te diablas, como en el feeling cuando hablas Que quieres lo que quiero, así que dejemos el bla bla Y pesamos salvaje como a las 7, bla bla Fui sorprendido al verte bailar con un flau Tener una pose pa' yo de aferta a las 12 Pa' que baila y pa' que sienta como es que el nene tú Si tú tienes mala, mala intención 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 Bikin, le voy, le voy Música real, sí, que real Verdera, verdadera, shit Hey, hey, hey Alquilado, así, pa' que rico Muchas veces me dijiste que tú no te meterías Como un tipo que murió Pero ahora estamos con todo eso No se te olvide el orgullo donde quedó Bueno, mira No se te olvide el orgullo Tú y yo se quedó Pero lo que diga soy yo No iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que era mejor No se te olvide el orgullo Tú y yo se quedó Pero lo que diga soy yo No iba a pensar que te iba a ganar la pasión Que era mejor Tanto que decía Que con un tipo como yo no se iba a meter Tanto que hablaba Y si escupes para arriba en la cara te va a caer Tú y yo te creías que un perdedor Hasta que eres una amiga Vino rogando un poquitico de pasión Y ya te moví esa piedra que tienes por corazón Como lo hice A los pasos del hombre aquel Acá en un hotel nunca vuelvo a ver Y no te puedo entender Una subestima Y a un lado mi chate Pensaste que yo no tenía tu categoría Te equivocaste Mira quién diría Que al lado mío Terminaría así Bye bye Ahora que respeto de amor Ahora que respeto de calor Pero como te conozco No sé cuál es tu intención Ahora que respeto de amor Ahora que respeto de calor Pero como te conozco No sé cuál es tu intención No Y en esa cama en esa cama en el orgullo se quedó El primer día soy yo Ven y me pasas de arriba y ahora en la pasión Que era mejor A tu lado Falupe 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 Colombia Puerto Rico Colombia y Puerto Rico Falupe 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 My Spray Sharp Yabaya Alquilado darano sensualidad Y yo solo bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando eleva una castiga Oh, mami, a mí me fascina This is the Money Remix W. Sean Paul Farruko Oh, mami, a mí me fascina Y yo me conformo a pesar solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas Báilame así, no hay nada Luceme así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas Báilame así, no hay nada Luceme así Ok, doble, uno, con tu cariño Pero disfraces, lo que pase, que pase Yo me quedo asombrado con ella Porque como baila y todo lo hace Me conclase, me satisface Le fronteo, me pego, bateo, me abrace Pero se formamos un perreo bien rico Un beso de pito La miro a la cara y la canción se la dedico Ella se mueve de la un lado como abanico Estamos en el momento culminante Ok, te explico Tú y yo solo bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando eleva una castiga Oh, mami, a mí me fascina I know I know I know I see So we can diga Wind up, wind up, wind up, I see Baby, baby Wind up, wind up, I see Sounded by looks like Faruco Wind up, wind up, I see Ladies and gentlemen I'm Mr. Shandafloor Faruco Amigos, se trata de consistencia Ando con chonfón, Faruco The Russian Respect Estudio Seguimos adentrando a los increíbles Chonfón El templo es el suelo Sacó en la nave Como hay el tímico Jaja Gracias por ver el video.